Tenemos a Martín Trombetta, que es economista especialista en el mercado del trabajo y becario postdoctoral del CONICET, en comunicación con nosotros y ya lo estamos saludando. Martín, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio estamos efectivamente en la zona del planeta más desigual. Bueno, en rigor seríamos el segundo, la segunda región del mundo más desigual porque África Subsahariana tiene niveles de desigualdad un poco más altos. Recordemos que esa es la región también más pobre del mundo. Claro. Pero del mundo occidental, si uno quiere llamarlo en esos términos, sí, efectivamente es la región más desigual. Bueno, y esto está dado por qué cuestión estructural, qué pasa aquí que no pasa en otro lado, digamos. Bueno, lógicamente no hay una sola respuesta a esa pregunta, pero podemos así lanzar algunas hipótesis, ¿no? Algunos puntos para empezar a pensar el problema. Por empezar, estamos hablando de países donde hay una parte muy importante de la economía que es exportadora de distintas materias primas, que eso varía mucho de un país al otro. Argentina es fundamentalmente exportadora de alimentos, Chile de cobre, Venezuela y Ecuador de petróleo, Bolivia de gas, ¿vean? Pero hay un denominador común que es una abundancia de recursos naturales que permite un sector que podemos llamar rentista y exportador. Por distintas cuestiones de cómo se ha organizado políticamente la región ya desde tiempos de la conquista, no del último tiempo solamente, típicamente esos recursos están en general concentrados en relativamente pocas manos. Claro. Es un porcentaje pequeño de la población que en general es dueña de eso. E incluso hay experiencias ya de estatización de esos recursos, total o parcial, como es el caso de Venezuela, donde el petróleo es explotado casi exclusivamente por el Estado, ¿no? Argentina no. En Argentina la explotación del suero y la producción de granos todavía es bastante, se puede decir, digamos, pero es un sector relativamente amplio el que participa de esa explotación. Así todo, las grandes ganancias de ese tipo de producción en general terminan acumulándose en un estrato pequeño de la población. Eso como una primera cuestión, digamos, como una suerte de desigualdad inicial que podríamos decirle, ¿no? Bien. Luego, lo que tenemos es niveles de Estado de Bienestar, que si bien en algunos países, como es el caso de Argentina, tiene logros muy interesantes, y también en Uruguay, y en menor medida en Chile, lo cierto es que estamos muy lejos de un Estado de Bienestar como el europeo, donde la capacidad redistributiva de la espolta económica es realmente muy avanzada. Claro. Recordemos que en los países más desarrollados del mundo, en los escandinavos, se graban los ingresos de las personas, que es lo que acá llamamos el impuesto a las ganancias, pero que en el mundo no se llama así, ¿no? Sí. Tiene otros nombres en el mundo. Sí. Y concretamente lo que ocurre en los países escandinavos, por ejemplo, o también en Alemania, en Holanda, es que ese impuesto tiene alícuotas muy altas, especialmente para la franja más rica de la población, de modo tal que hay un nivel de recaudación bastante alto, pero extrayendo recursos fundamentalmente de los más ricos, y eso cimenta o abre la posibilidad de un gasto social muy importante. Uno de los disparadores fuertes del conflicto político en Chile fue la cuestión no resuelta en Chile de la gratuidad universitaria. Sí, claro. Chile es un país donde acceder a la universidad es muy caro. En la mayoría de los países más desarrollados de Europa, la universidad es gratuita. Claro. ¿Bien? Como en la Argentina. Ahora bien, eso es posible, como decía, por una extensión del Estado de bienestar o de la red de contención social que el Estado provee, mucho más amplia que la que hay aquí, por políticas redistributivas mucho más fuertes, y también en parte por ser países más ricos, lo cual permite que el Estado pueda recaudar más con impuestos de ese tipo. Claro. Martín, ¿a mayor primarización de la economía hay mayor desigualdad? ¿Hay alguna relación entre una cosa y la otra? Bueno, es en general algo que uno encuentra en la práctica. Hay bastante discusión teórica respecto de, por empezar, si es tan así. Por otro lado, cuál es el sentido de la causalidad, ¿no? Es decir, si es que la primarización genera desigualdad o si la desigualdad genera primarización. Es complejo el debate. Yo, al menos, mi posición es que efectivamente hay un problema de ese tipo. Efectivamente, una economía que está menos diversificada es una economía donde va a haber menos igualdad de oportunidades. Claro. Por ende, yo entiendo la modernización, que no necesariamente modernización quiere decir industria. Puede ser alguna combinación entre industria y servicios, o economía del conocimiento. Entonces, digo, yo no me apresuro a plantear la industrialización como solución, pero sí entiendo que la modernización económica es una condición sine qua non para mayor igualdad. Martín Fernanda te saluda. Buen día. Buen día, Fernanda. Te vuelvo a lo que decías de una diferenciación en las alícuotas de los impuestos para quienes tienen más ingresos. Esto se da más en Europa que en América Latina, y es cuán importante es a la hora de distribuir la riqueza o de generar un ingreso diferente para el gasto público. Sí, claro. Eso es fundamental. Claramente los sistemas fiscales europeos son mucho más progresivos que los latinoamericanos. ¿Qué quiere decir con esto? Fundamentalmente el Estado ahí grava ingresos, y lo hace de manera muy fuerte sobre los ingresos más altos. Y otro asunto, que no es menor acá, es tener en cuenta que en esos países la economía es prácticamente toda formal. ¿Bien? Esto lo que quiere decir es que es muy difícil evadir esos impuestos. Si bien debe haber casos como siempre los hay. Sí, claro. Son marginales. El problema... ¿Cómo? Que son marginales en esos casos, ¿no? La evasión. Exactamente. Es decir, el problema de que alguien no esté alcanzado por impuestos, porque realiza su actividad de manera informal y regular, ese problema en Europa prácticamente no existe. En cambio, en América Latina es la norma más que a la excepción. Y nuevamente en esto, Argentina y Chile son los mejores casos, por decirlo de algún modo. En formalidad, tanto económica como laboral, es mucho mayor en países como Perú, en países como Bolivia, en países como Paraguay. Por lo tanto, es más difícil recaudar por esa vía. Y después hay cuestiones que tienen que ver ya más con configuraciones políticas. Si yo mira lo que ocurre en Argentina, el grueso del ingreso fiscal al Estado no tiene un componente progresivo. El impuesto que más recauda es el IVA. Claro, consumo. A priori le pega a todos por igual, pero en los hechos no, porque como finalmente vamos a pagar todos lo mismo de IVA, para los ricos es relativamente menos que para los pobres, ¿entiendes? Claro, claro. En cambio, el impuesto a las ganancias a personas físicas, que sería como el impuesto más redistributivo, si bien tiene una importancia, es mucho menor, ¿se entiende? Bien, bien, bien. Martín, buen día, Javier es mi nombre. ¿Cómo pensás que, no sé si leí historia, pero cómo pensás que va a quedar estos primeros cuatro años de administración Macri? ¿Cómo lo calificarías? En términos generales, políticos, económicos y demás. Bueno, yo creo que el balance va a ser muy malo, muy malo de todo punto de vista. Fue claramente una época de promesas incumplidas, de una ética discursiva que no se materializó en hechos, ni en nada que remotamente uno pueda ver como tangible. Van a entregar el país en default, con cepo cambiario, con inflación alta, con dos años de recesión, con pobreza subiendo, con desempleo subiendo, y con un clima de incertidumbre total. Ayer se fueron 800 millones de dólares del sistema financiero, o sea, la sangría de reservas es brutal. Han quemado absolutamente todos los papeles, han bajado todas las banderas, ya ni se preocupan por cumplir el acuerdo con el fondo, que ellos mismos plantearon como salvador y como maravilloso, ya ni les importa cumplirlo, porque están haciendo todo lo que el acuerdo decía que no se podía hacer. Lo que era su caballito de batalla, que era que bajaban el ejercicio fiscal, termina siendo un logro bastante magro, porque van a terminar entregando al país con un punto, un punto y pico del PBI del ejercicio fiscal. Está bien, es considerablemente más bajo que hace cuatro años, eso es cierto. Ahora, eso es lo único que tienen para mostrar, más allá de pequeños logros marginales, o obras de infraestructura de magnitudes, acá son tanto discutibles en algunos discursos, y la macro está completamente destruida, completamente destruida. Se viene un año muy difícil el año que viene, esto es independiente, incluso imaginando la posibilidad de que Macri ganase el domingo, que claramente es muy improbable, pero aún en ese escenario de cosas, el año que viene va a ser muy difícil, y claramente la cuestión de la herencia recibida va a ser un factor decisivo para la gestión. En esto, Martín, no hay soluciones mágicas, digo, no nos va a aparecer un Gallardo que nos pueda salvar, un Donofre, un Francesco, y no que busquen un tipo exitoso así, ¿no? Bueno, la verdad que es una excelente semana para mencionar a Marcelo Gallardo. Por eso lo hago. Pero sí, definitivamente no va a alcanzar simplemente contra un buen técnico, cosa que ojalá que se haga, pero no va a alcanzar simplemente con eso. Yo soy optimista, casi por una posición personal frente a las cosas, soy optimista y trato de alucinarme con escenarios benignos, pero hay que entender que el escenario más benigno incluye una reestructuración de deuda que va a ser muy complicada de negociar, incluye un proceso de consolidación fiscal que no va a ser sencillo, yo soy muy defensor de la idea de que sin una reforma previsional Argentina no va a poder salir adelante, y el crecimiento no es un objetivo realista para el año 2020, es un objetivo realista para el año 2021. Claro, nos tenemos que ir haciendo la idea de que vamos a tener otro año recesivo sobre los dos que ya vamos a cumplir. Exactamente. Y sería una suerte que los indicadores sociales no empiegasen. Ni pido que mejoren. Claro, claro, absolutamente. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Por favor, ha sido un placer. Que andes muy bien. Martín Trombetta.